Mi vecina de ahí enfrente se llamaba Doña Clara y si no se hubiera muerto todavía así se llamara a cenar pastelitos y empanadas pasen niñas a cenar Las mujeres al querer son como el indio al comprar Aunque las despachen bien no dejan de regatear a cenar pastelitos y empanadas pasen niñas a cenar Un perdido muy perdido que de perdido se pierde Si se pierde, que se pierde, si se pierde lo perdido A cenar pastelitos y empanadas pasen niñas a cenar Si quisierais prosperar, catrincitos de mi vida Sacudid a los de abajo y adulad a los de arriba A cenar pastelitos y empanadas pasen niñas a cenar A cenar aktuell AND years de la ansiedad Seini a cenar ожид heart سupte A cenar todo liste de la torre Unyliento y empanada pasen niñas a cenar